La Cruz Roja Colombiana inició la jornada de recolección de sangre denominada Maratón de la Vida, con la que se busca tener reservas para atender las emergencias que se puedan presentar durante la temporada de fin de año. La primera jornada masiva de recolección de sangre, que se extenderá hasta los primeros días de enero, se realizará en centros comerciales de Medellín. El objetivo inicialmente es encontrar como mínimo 600 donantes. Según la Cruz Roja, el tipo de sangre más escaso en la capital antioqueña es un negativo. Durante las jornadas de donación en los centros comerciales, los donantes recibirán asesoría en temas como actividad física, control de peso, salud y belleza.